Bueno, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 3 Aquí estamos de vuelta en juego de armas Vas a pillar, amigo, vas a pillar Vale, ahí está En fin, chicos, pues, lo dicho Juego de armas, estamos aquí en el mapa de Combine Y tenía bastante ganas de jugar La verdad que este modo de juego es uno de mis preferidos, por no decir... Vale, mi preferido de Black Ops 3 Bueno, de todos los que los útiles La verdad es que el juego de armas me encanta No sé, es un modo de juego muy dinámico, muy rápido Y muy intradito, y además Yo cuando el minimapa... Ay, pero como no le he dado Cuando el minimapa está activado me encanta Tío, o sea, como que juego más relajado Porque una de las cosas que más nervioso me pone Es que me maten por la espalda y todo eso Y el minimapa, pues claro Al tenerlo activado, ven para acá, amigo Le tengo que explicar una cosita, ahí está Vale, la re... Venga ya, tío Creía que el tío ese que había salido en el punto ahí Bueno, espérate Vamos, niño, ahí como hago la suspensión en el aire Venga, compañero Espérate Que tú también vas a pillar Y espérate porque... Esto como de... ¿Qué mierda es esa? Pero si no mata Vale, tengo un tío por aquí Tengo un tío por aquí Mierda, me van a matar Estoy rodeado Era obvio, tío Llego uno delante y uno detrás Vale, vamos ganando, chicos Vamos ganando ¡Oh! Mierda Me he quedado sin... Sin turbo ¿Esto qué es? No sé qué es esto Tío, pero ¿cómo me puede reaparecer ahí detrás? ¿Pero qué respawn es este? Venga ya Mira dónde ha reaparecido, eh O sea, por favor Señores de Call of Duty Arreglen eso ¿Qué? Y me lo... ¡Quita! ¡Vamos! Vale Tío, tienen que... Arreglar eso, eh ¡Otra vez me reaparece detrás! ¡Otra vez me reaparece detrás! Un tío macho increíble Vale, chicos Esa zona del mapa no es muy recomendable Para juegos de armas Tío, ha reaparecido ¡Joder, hermano! Vale, vale, vale Esta sí que me viene por detrás ¡Ueh! ¡Vamos! Ahí está Esto de tener la sensibilidad Alta Es bueno para algunas cosas Pero para otro ¡Ueh! Nada, tío Vale, chicos Juega bien la peña, eh O sea, me lo están poniendo muy complicado ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale Como veis tengo la sensibilidad Al 14 Mucha gente que me lo pregunta ¿Esto qué es? Ah, vale Georgion automática Vaya arma más rara Esta es la que dispara A un kilómetro por hora, ¿no? Pero mata de un tiro, en realidad ¡Uh! 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 Estoy muerto, estoy muerto No me lo puedo creer No me lo puedo... No, Dani No falles eso, tío Es que es complicado, tío Con el Franco No es fácil el Franco en este juego Bueno, ¿qué cojones? Es el arma más difícil de utilizar ¿Para qué nos vamos a mentir? ¡Uy! Vale, que no, que no Que no sé jugar con el Franco en este juego, tío Vale, chicos Va, tranquilo Madre mía Nada, tío Se me va la mira cuenca Se me va la mira cuenca ¡Vamos, niño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! Ahí está Buenísimo Me aparece detrás ¡Vámonos! Vale, ya tengo el cuchillo, chicos Ya tengo el cuchillo Y vamos a ver Vale, estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda ¡Ay, Dios mío! Es que no sepa que eso O sea, en vez de ir directamente a por él Y hacerle raca ¿Sabes? Vale, vamos a puños, chicos Última baja puños No me gana ni el Tato No sé para dónde voy De verdad, ahora mismo Vamos a subir por aquí Creo que una nueva técnica Es quedarnos aquí Vale, no, no viene Digo, a lo mejor viene, ¿sabes? Para acá, chaval Vale El tío sabe que estoy detrás Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Y se va al carcolateral, tío ¡Qué respawn! ¡Bueno, chaval! ¡Qué respawn! ¡Por favor! Va a salir, va a salir la cámara de muerte El respawn, tío Mira ese respawn, por Dios ¿Qué cojones? Mira, mira, ahí me matan Y mira dónde reaparezco ¡Raparezco en su culo! ¡Madre mía! ¡Qué buja hay ahí, por Dios! ¡Qué buja hay ahí, chicos! O sea, ahí hay un respawn Que eso tiene que arreglarlo Bueno, pues nada Eh... ¿Ha estado ahí? Ha estado en la partida Nada más que vamos a decir que no Bueno, chicos, pues resulta que No me he quedado a gusto Con la parte anterior O sea, quiero seguir jugando un poquillo mal Porque es que me encanta Este modo de juego Y quiero jugar mal Vamos a seguir el mapa de Firing No, Firing, no No sé cómo se llama, tío Es que eso es como una especie de No tengo ni idea En fin Es grandecito, grandecito Eh... Creo que tengo un tío por aquí No... Vale, creo que me han visto Pero sinceramente me da igual Hasta luego, pringao Pues nada, chicos Lo he dicho Es un mapa grande Es un mapa amplio Por lo tanto aquí No creo que haya bugs de respawn Vamos Ahí está Vale, vale, vale Tenemos un señor justamente Y delante Mmm... Vamos a quedarnos aquí un momentito Vale Este, a por este Vamos a ir Eh... Pero, ¿dónde está este hombre? Vale, vale, vale Vamos, chaval Está complicado Está complicado esa baja Pero... Finalmente la hemos conseguido solventar De una manera... Bonita e inigualable Vale Es tan grande el mapa Que no encuentro a la gente, tío Vale, ese tío ¡Eeeh! Vale Entra, entra por aquí ¡Uf, chaval! Vale, viene otro, viene otro ¡Hay dos! Mierda, mierda Este está un poco tenso, eh Mierda, tío Pero... Pero, 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 pero ¡Y llevaba la misma norma Que yo el desgraciado! ¡Ah! Tío, que momento más tenso, tío Que... Yo qué sé La gente aquí juega muy raro, tío Vale Vale Tranquilos, tranquilos La VMP Esta es muy buena Ahí está Esta es una mierda Jope, jope, jope Dispara Tengo un tío detrás Lo sabía, tío Vale, vale 80-80, tío La peña es muy buena, eh O sea, estoy jugando bastante bien Y aún así no veas, tío Vale, a ver Tú vas a pillar por aquí Y tú vas a entrar por aquí ¿Qué? O sea, ¿qué? Claro, eso es lo malo No sale a ser los mapas O sea, yo he visto al tío Que estaba ahí en el minimapa Y digo, ah, no me puede dar Porque estoy dentro de una casa Pero claro O sea, si hubiera sabido Que ahí había una ventana Pues digo Ostras, pues a lo mejor Entra por aquí Me hubiera dado la vuelta, ¿sabes? Pero como no lo sabía ¡Uy! Esta arma me gusta, tío Vale, a ver Esta que es automática Creo que sí Vale, a tu casita Y creo que me vienen por aquí Vale, no Esto es de ráfaga ¡Hala, tío! Esa mira, esa mira No me gusta un pelo Vale, chicos Va, tenemos que ganar, eh Vale Ahí está Venga, ya Me cago en tu vida, tío Eso fue por la ventana Que antes me mataron, tío Lo que pasa es que El tío está más atento que yo Vale, chicos Pues si nos está como O sea, tanto ni el primero Ni como yo En realidad somos los mismos El primero y yo Pero bueno En fin, bueno Ya me entendéis No avanzamos de esta arma O sea, que esta arma en realidad Yo creo que el arma no es No es el problema Sino el problema Tío, estoy totalmente rodeado Ah, vale Es que me la han quitado muy bien Me parece genial, de verdad Me parece Tío, este arma se nos está atracantando Tanto a él como a mí O sea, de verdad que no avanzamos O sea, es que esta mira Esta mira es un poco Nada, tío Se me escapan ¡Hombre! Por fin, un aplauso Vale Y ahora aquí Tenemos un señor Ah, no Vale, vale Pues entonces tiene que venir por ahí No, detrás Detrás Vale, 3, 2, 1 Ahí está Hola, amigo Vale, salimos por aquí Vamos Esta es el arma esta que dispara Una bala por segundo Bueno, una bala cada 5 segundos Mejor dicho Vale Eh Hola Madre mía Que tiene esto Menos precisión que Que yo que sé, tío A ver Tenemos un tío aquí arriba, eh Hola Madre mía, tío Tiene poco precisión Pero cuando Cuando da, da, eh O sea, cuando da Flipa Vale, va a entrar por aquí ¿No? Vale, está arriba Ajá Vale, vale Buenísimo, buenísimo Ay, Dios Mierda Madre mía Que no le da de milagro, tío Vale, vale Voy ganando Voy ganando, chicos Tío, estas armas de verdad Me cortan la respiración No veo a nadie Ni por ahí al fondo Ni nada Tío, ¿dónde está el que está aquí en la casa esta? Tengo ni idea, eh Amigo Uy Imagínate que le doy Abre Ay Me cago en tu vida, tío Vale, chicos Pues nada Estamos pillando Pero A ver si conseguimos ganar 160 150 Madre mía En la boca Vale, vale Vale, vale Lo sabía Cuchillito En la boquita Nos metemos por aquí ¡Epa! Amigo mío Venga Verás tú Para matar con los puños Tío Verás tú Para matar con los malditos puños De los peletengues Vale, tranquilo, chicos Tranquilo que me llaman Rey Misterio Vale, vale, vale Es nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Ahí está Ahí está Madre mía Bueno, pues nada Hemos ganado de nuevo Pero sabéis que vamos a jugar otra partida Venga, la tercera Si vamos a jugar tres A ver si conseguimos ganar las tres Let's go Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta En el mapa de Bridge O Brea Yo no sé cómo se llama el tío En fin Vamos a darle caña aquí En esta partida de juego de armas Y a ver si conseguimos ganar también Esta mapa me gusta, eh Está bastante chulo Vamos a ir el de ello rápido Al suelo ¡Joder, hermano! Y no le dan ni una bala O sea, qué falso Por Dios Pero si le estaba disparando perfectamente En fin, lo he dicho Esta mapa la verdad es que me mola bastante Está chulo ¿Por qué no vamos a mentir? Tiene así una Unos colores bastante Tengo una ráfaga Ahí está Tiene unos colores bastante guay Venga Va a aparecer ya Uf Vale, nos metemos Nos metemos Nos metemos volando un poquito Ahí está Y cuando va volando Creo que va más rápido Que incluso sprintando Y mola Bastante Muy bien Muy bien Muy bien No sé por qué Pero no les doy O sea Bueno, pues nada Es que claro Esto también es una escopeta Yo me... ¡Vamos! ¡Madre mía, niño! Vale, eso se supone que es una escopeta Tilla Madre mía Es que claro Con las duales Si estoy tocado Y encima el tío viene con las duales Y estamos súper cerca No tengo una mierda que hacer Diciéndolo, claro Vale Tengo aquí a la izquierda No, lo tengo arriba No sé dónde lo tengo Vale, se va A ver si aparece de nuevo Vale, no Bueno, pues nada, chicos Lo guay es meterte en una casa de estas ¿Sabes? Y aquí pues te pones a pillar los respawn Son la clave Esta creo que es de ráfaga Efectivamente Ya les voy pillando el truquillo Me cago en tu vida Vamos Ahí está Vale, esta es la Razorback Vale, esta es buena Vamos Ahí está ¡Uepa! ¡Vamos! Bien, 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 bien Tenemos otro tío detrás Que también va a pillar un poquito Ahí estamos Y viene otro por aquí Vale, parece que se ha arrepentido Parece que también se ha arrepentido Vale, parece que no se ha arrepentido Tío, es que este arma Siempre me he copiado en este arma Tío, es increíble O sea Vale, era broma Ojo ¡Ay! Dios mío Vale, ¿esta cuál es? Ay, esta es la que dispara Un kilómetro por hora Muy bien La mejor arma del juego confirmada Vaya mierda de arma Ojo ¡Epa! Mira, mira, mira Mira cómo dispara esto Mira cómo dispara esto ¡Uy! Si es que dispara un kilómetro por hora Tío, si es que ¡Joder, hermano! Que no, que tío Que yo con esto no puedo matar Tío, me pongo nervioso Va, 130 chatas Vamos ganando, chicos Tío, de verdad que Soy un máquina de juego de armas, ¿eh? Madre mía Vale, este va a entrar por aquí ¡Eh! Al suelo No, no, no Muy falso Muy falso Demasiado falso, tío Demasiado falso lo que me acabas de hacer De verdad Hola Vale, va a aparecer por aquí El lío ¡Oh! No me lo puedo creer, tío Le he dado un tolpie Le he dado un tolpie, macho Muy bien, Dani Llega el momento de manquear, chicos Porque ya sabéis que yo con el Franco Como que no, ¿sabes? Y cuando digo como que no Es como que no de verdad O sea Ojo Vale, viene por aquí Los tengo aquí Y no sé exactamente Vale, está aquí Muy bien Vale, perfecto, perfecto, perfecto Este Franco sí me gusta más Porque es en plan así Con la mira esta Y me encanta, tío A ver, a ver si aparece alguno Estaría bastante guay Tío, ¿dónde están? Pero si están aquí O sea O sea, están pero no están Son como fantasmas O sea, increíble Increíble Vale, este sí que está entrando ¡Uy! ¡Uy! Que trario por aquí Que no, que sí ¿Qué cago en tu vida? El tío El tío lleva una escopeta Y un sniper Y no conseguía matarme A ver, chicos De verdad me pongo muy nervioso Con estas cosas ¡Oh! En la frente Vale, vale, vale El tío ha hecho hilo De deslizarse Está aquí, creo, este hombre Ay, corre, Dani Lo tengo detrás ¿Qué me ha tirado? Me ha tirado como una piña, ¿no? Vale, vamos Le voy a hacer a este La del vuelo Muy bien, Dani Muy bien, Dani Muy bien, muy bien Así se hace, claro que sí, campeón Si es que soy Soy Lo que no hay Tío Aquí hay un tío Ah, la toma Pues apoyado Vale, chicos Cuchillito 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 Me cago en su vida Tío, pero Pero qué cojones Pero si ahí no había nadie Seguro que habrá respawnado, ¿no? Del tirón, digo yo Vale Eh Eh Hola Buenas tardes Necesito a alguien para matar De verdad Bastard tú, gente No, tío Me tiene que coincidir alguien Que tenga una, yo que sé Una escopetilla O O un franco O pillarle por detrás También me vendría Genial Vale, bien, bien, bien Chicos, falta una Falta una Uy, tío Como venga por aquí, chaval Sorpresa Y gano Qué cojones, tío O sea Qué cojones ha pasado ahí De verdad Se le ha metido un piñote Y ha disparado El bazooka contra mí Y se ha suicidado Ah, no Vale, la cuenta Como última baja esa Oh, qué pena Miren, miren Chaval, madre mía Qué dolor En fin, chicos Pues nada Esto ha sido todo Tres partidas Ganada, madre mía Topo de power La verdad es que lo he dicho Juego de arma Es un modo de juego Que se me da súper bien Call of Duty Porque obviamente Hay otro modo de juego Que se me da mal Pero juego de arma Soy, vamos Inflamable Inflamable Eso no sé ni lo que significa Pero bueno En fin, like, favorito Suscribiros al canal Si te voy a dar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós